Bienvenidos a la segunda jornada de actualización en comercio internacional para nosotros en perfil aduanero es todo un honor contar con tu participación y hoy 18 de mayo queremos aperturar este evento no sin antes darle gracias a todas las personas empresas cámaras y al gremio general que apoyan este evento garantizando que tú puedas participar son más de 650 personas que decidieron participar en este evento de distintas partes del mundo entre ellos saludamos desde venezuela a emilia pedaza ahora seguido a cristina nexa a pedro mujica y desde guyana a indias java desde colombia nos acompaña deis y marrique desde nicaragua luis alfredo gaitán desde el brasil el baldo rodríguez en la argentina sandra rocavado desde el perú jocelyn rodríguez suquillo desde colombia paipilla desde brasil tiago polo desde chile alessandre y de logo desde república dominicana nos acompaña gabriel delgado salomón desde méxico samantha prado desde el salvador juan garcía desde el perú elsa villacorta desde paraguay diego florentín desde bolivia juan carlos asistiri desde españa josé ponte sánchez y queremos saludar muy especialmente a las mujeres del visionary woman of international estado ahora bien damos inicio a nuestro ciclo de conferencia con un ponente de lujo nicola minervini quien nos acompaña desde italia nicola es consultor en marketing internacional colaborador en instituciones italianas de la unión europea y de latinoamérica para el desarrollo de la capacidad exportadora autor del reconocido libro ingeniería de la exportación la ruta para internacionalizar su empresa y nos va a conversar acerca de la gestión competitiva en la internacionalización de la empresa adelante nicola el tiempo es todo tuyo bienvenido hola joana y pedro buenos días gracias por la invitación es un honor le felicito a ustedes de perfil aduanero de hacer este grande evento de la segunda jornada de actualización en comercio internacional grato por invitarme voy tratar de dar una mi contribución hicieron muy buen grande trabajo y bueno ahora vamos con nuestro tema es grato a la gente que nos está asistiendo un buen día para los amigos y colegas de iberoamérica y buenas tardes para los amigos y colegas de europa en particular españa portugal e italia y estoy a la orden después que hemos tratado de nuestro tema para preguntas dudas y un debate importante entre nosotros gracias y entonces vamos a iniciar en nuestro tema la gestión competitiva de la internacionalización de la empresa yo voy a tratar de repartir el tema en tres partes una primera parte sobre escenarios posibles un enfoque sobre los sectores que serán más importantes después del cobi 19 y una parte focal muy importante sobre cómo organizarse para atacar los mercados externos estamos iniciando si ya somos veteranos en el mercado internacional cómo ajustar el tiro cómo mejorar nuestra competitividad nuestra rentabilidad en la internacionalización escenarios posibles tengo que hacer una premisa depende muchísimo de cuánto tiempo por supuesto va a durar esta enfermedad a grandes rasgos es previsto una caída del 15 al 30 por ciento del comercio mundial una caída distinta para varios países del pib por ejemplo en italia estamos previendo una caída del 10 por ciento estamos a casi tres meses parados desde febrero una posible vuelta al neoproteccionismo claro que no es bueno en neoproteccionismo pero lo que pasa que muchísimos países han sufrido mucho las industrias están paradas han perdido miles de miles de miles de miles de dólares en exportaciones consumo interno entonces la gente va a tratar de primero defender los propios intereses para después abrirse al mercado internacional es prevista también una vuelta de líneas de producción que algunas empresas han de localizado por ejemplo en china en vietnam en tailandia en rumenia para evitar lo que está pasando ahorita una empresa que tiene que terminar el producto no puede terminarlo pues depende de insumos o componentes que no pueden llegar porque los vuelos están parados los barcos no llegan etcétera entonces es probable un efecto contrario a la de localización es por supuesto una mejor valorización de los proveedores locales debido que los gobiernos están invirtiendo muchísimo para tratar de curar la enfermedad va a faltar dinero faltando dinero tal vez es posible una vuelta mínimo en una mínima parte para el trueque el barter el canter trade es decir uno te manda un barco de commodities el otro le manda un camión de carros o algo al estilo si producto contra producto va a haber mucha inversión en robótica automación la gente ha aprendido más y más a trabajar en casa entonces tal vez es previsibles un incremento del trabajo en casa entonces una reducción de las inversiones en oficinas etcétera en todo este clima china sale reforzada muy probablemente pues ha sido la primera a ser afectada y es la primera que por lo menos con las últimas noticias está saliendo en europa que la grande mayoría de los países están afectados muy afectados entonces decir es difícil para mí que estoy en italia pensar de exportar a los países vecinos que han tenido el mismo problema que nosotros entonces las empresas europeas van a tratar de agredir mercados afuera de europa como también van pensar de atacar mercados de la europa excepto rusia que está siendo muy afectada con relación a estados unidos particularmente para los amigos de iberoamérica que estados unidos obviamente representa el mercado más importante o para muchos más importante hay toda una incertidumbre no sabemos cuánto va a durar y cuál serán las políticas del gobierno americano sin duda va a haber una diversificación de proveedores debido a la dificultad de logística la gente va a tratar de tener proveedores más cerquita de propia empresa para las pymes debido al tema de los que los aviones no están viajando van tratar de nombrar agentes locales para contratar los clientes finales que tal vez hasta ayer o hasta tres meses atrás estaban viajando y contactando directamente los clientes para las grandes empresas es probable un incremento de una implantación de filiales de sucursales ojo a la volatilidad del cambio pues el dólar euro y monedas locales están cambiando mucho petróleo commodities etc entonces es previsto un aumento ya que está complicado exportar producto físico será mucho más fácil exportar producto de la inteligencia entonces exportar servicios de hecho está alcanzando mucho más la participación de productos intangibles como marca tecnología no hay software diseño tecnología de producción ingeniería en lugar de enviar producto tal vez yo lo voy a imprimir con 3d máquinas yo puedo reparar máquinas en otros países con control remoto en lugar de enviar gente inteligencia comercial trazabilidad de los productos estos son escenarios muy muy posibles que podemos encontrar obviamente patentes y por supuesto debido a la a la situación en que estamos estamos teniendo un incremento fantástico en telemedicina farmacopea producto para la salud y cura productos orgánicos en latinoamérica hay muchísimos productos que podrían ser transformados en productos orgánicos transformados en productos orgánicos bebidas energizantes productos digestivos pero por supuesto para esto va a necesitar más homologaciones y esto también se va a hacer mucho por control remoto se va a transmitir más métodos de gestión y de management estos grandes rasgos pero repito va a depender mucho de lo que pasa en las próximas semanas y meses la pregunta es bueno qué hacemos tranquilamente no podemos más vender por precio y calidad esto ya era algo de del pasado hay que colocar mucho más valor agregado salir del común y corriente decir no podemos vender por precio siempre va a tener alguien con un precio más barato de nuestro precio no vender por precio vender por valor por valor agregado por fashion por ideas no vender por tonelada vender por kilo es decir vender menos commodities y más producto terminado tal vez vender menos madera y más muebles menos cacao y más chocolate menos café a granel y más sobrecitos de café orgánico es decir hay que reinventarse como lo hacemos por supuesto hay que trabajar muchísimo con creatividad y en particular para los latinos esto no falta un ejemplo de reinventarse fíjese esta silla que estamos viendo es corriente no tiene en el valor agregado será complicado ocupa un espacio muy grande muy grande entonces no es un producto exportable viceversa aquí tenemos una alternativa que tiene diseño tiene una otra filosofía entonces hay que pensar de esta forma salir del común y corriente y entrar en algo de mucho más valor agregado un otro ejemplo esto por ejemplo nada contra la marca es solo un ejemplo es una cajita muy sencilla de chocolate prácticamente se está vendiendo chocolate a granel yo diría viceversa hay una otra empresa esto es un ejemplo de brasil que no vende chocolate vende regalos vende presentes y dentro del presente hay chocolate por supuesto de una calidad distinta están de acuerdo conmigo que entre las dos presentaciones hay un abismo incluso esta empresa además de vender un presente tiene toda una red de franquicia de tiendas especializadas en chocolates están de acuerdo conmigo que un tema es vender chocolate a granel un tema es vender una idea es lo mismo más o menos que lo que pasa con starbucks no es que uno va a tomar el café starbucks si lo toma pero starbucks ya te representa una idea de usar la computadora tu iphone el periódico estar con los amigos hay que colocar más servicio porque hoy día tenemos productos más o menos iguales con precios más o menos iguales lo que diferencia un producto del otro es el valor agregado es el servicio ojo al empaque ojo al empaque cuantas veces nosotros compramos un producto por el empaque tal vez tenemos un óptimo producto pero está mal presentado fíjese que horrible quien gustaría de recibir flores en un papel de periódico tal vez de ayer ni de hoy por lo menos uno se actualiza en las informaciones entonces hay que pensar valor agregado presentación del producto si hablamos de bienes de consumo si hablamos de bienes de capital hay que pensar cómo hacer reducir los costos de producción para nuestro cliente un otro ejemplo de valor agregado aquí tenemos por ejemplo una lata de aceite y paralelamente aparece una botella muy yo diría presentable es aceite de oliva pero parece casi que perfume entonces para bienes de consumo hay que pensar en vender empaques presentación ideas prestigio vamos adelante valor agregado reinventarse entonces por ejemplo hemos visto este la foto de un hotel con chocolate reinventarse a nivel fíjese como yo hago una publicidad de hortalizas de frutas esta empresa ha tenido un éxito fantástico haciendo publicidad de frutas Halloween, La Bocato, Poncio Pelato, Ricardo Cordi Melone puede parecer un poco raro pero esto llama la atención entonces reinventarse no es solamente en el producto reinventarse en la promoción reinventarse la comunicación reinventarse en los procesos este es el resultado de una investigación hecha tiempo atrás preguntando cuáles son las razones que sustentan la internacionalización de su empresa lamentablemente la gente le ha colocado mucho digamos mucha importancia aumento de la facturación de la facturación de la empresa hasta cuando nosotros consideramos la exportación como meta de facturación no vamos a leer la exportación tiene que ser meta de desarrollo tecnológico y un otro tema también clásico compensar la caída de la demanda interna entonces aquí va una grande pregunta en muchos países se dice solución para la crisis exportación nada de más cerrado ¿por qué? porque cuando tú estás en crisis si no tienes experiencia con la exportación puede ser que tu producto no sea exportable para que el producto sea exportable tal vez hay que invertir en empaque diseño marca calificar el personal cambiar los proveedores hay que hacer una serie de actividades que puede ser que la crisis termine y termine tu empresa la exportación no es salida para la crisis es un antídoto para la crisis debía pensarlo antes aquí también hay más un resultado que es triste los factores para el éxito exterior de mi empresa calidad y precio competitivo esto para vender a la tienda cita de la esquina los factores para el éxito es la marca diseño inteligencia comercial comunicación investigación y desarrollo estos son los factores de competitividad calidad y precio es decir lo mínimo para sobrevivir en el mercado doméstico moraleja tenemos que pensar a nivel de capacidad competitiva internacional hay que utilizar la ingeniería de la exportación que quiere decir la ingeniería de la exportación yo considero que la ingeniería de la exportación está baseada en tres grandes áreas tú tienes que tener una empresa competitiva esto quiere decir muchísimo producto calificación layout diseño etcétera tiene que tener a quién vender el producto entonces la cuestión de mercado la selección de mercado la selección del segmento de mercado y por supuesto el producto no tiene que ser competitivo en tu almacén tienes que ser competitivo en la tienda o en el almacén de tu comprador entonces hay que conocer la transferencia del producto lamentablemente nosotros estamos muy enfocados en muchos cursos universitarios incluso libros seminarios etcétera en la transferencia del producto por supuesto importante pero es una parte transferencia del producto entiendo incoterms pago financiación papeleo trámites aduanales etcétera repito importantes pero para que tú puedas transferir el producto a tiene que tenerlo exportable b tiene que tener a quién vender entonces en una investigación que hicimos preguntando a alumnos de varias universidades lo que falta y lo que sobra en la enseñanza mucha gente ha dicho sobre la transferencia del producto falta concepto de excelencia empresarial y cuestión del mercado bueno traduciendo al español estamos formando miles de técnicos de exportación y muy pocos ejecutivos de internacionalización esta es la ingeniería de la exportación si yo pregunto a un auditorio de empresario cuáles son las dificultades que ustedes encuentran en exportar casi siempre la respuesta será los bancos cobran caro el gobierno no ayuda nos falta información los trámites son engorrados es decir hay toda una serie de jecas la gran hemorragia cuscas pero afuera de la empresa esta es la parte de arriba del iceberg lo que pasa que para una empresa ser competitiva depende de dos carriles distintos la competitividad del país y la competitividad de la empresa la competitividad del país no somos nosotros individuos que podemos mejorar de de la noche para la mañana autopistas puertos etc. claro que esto ayudaría mucho pero en falta de esto vamos a iniciar a colocar orden en nuestra casa quiere decir vamos a iniciar a ser competitivo a tener una competitividad intrínseca tipo diseño actitud recurso método y después tendremos más autoridad para nos quejarnos si alguien no nos ayuda entonces competitividad del país pero ojo competitividad de la empresa en mi opinión personal tú puedes vivir en el mejor país del mundo si tu empresa no es competitiva intrínsecamente no va a lograr exportar entonces si está bien quejarse de pero hay que mejorar entonces en un proyecto de internacionalización nos cabe dar una respuesta cuáles son los errores que hacemos es mejor aprender de los errores de los demás que los nuestros costa sale más barato qué no hacer qué hacer cómo hacer errores plano qué hacer cómo hacer método esto es lo que queremos transmitirle por supuesto en una tips muy rápido por el poco tiempo que tenemos podemos ir adelante un otro concepto importantísimo por eso que yo digo que la exportación no es salida para la crisis porque porque si tú no tienes si tú tienes solamente capacidad de producción y no capacidad de exportador no vas a conseguir exportar un ejemplo muy sencillo lo que miramos a la izquierda es una capacidad de producción es materia prima la otra foto muestra un producto terminado un diseño una idea entonces capacidad de exportador no es capacidad de producción capacidad de producción es algo de físico capacidad de exportador principalmente actitud más entonces es la actitud para buscar la excelencia y no sirve colocar un departamento de exportación si antes la empresa no ha tenido una cultura exportadora hay muchas empresas que por ejemplo la empresa aquí de la izquierda mercado interno en crisis que hago exportamos disculpe por la foto horrible pero el producto estaba más horroroso de la foto esta empresa trató de intentar exportar envió esta foto a unos 30 oficinas alrededor del mundo de su país me llamo Pablo fabricó bolsas mándame algunos nombres de importadores de bolsas quien va a comprar esta cosa no quiero ni llamarla de bolsa esta es sencilla capacidad de producción pero esto se puede vender máximo a la salida del metro a la derecha fíjese es la misma empresa después de todo un trabajo de capacitación excelencia empresarial capacitación en producción calidad logró hacer este otro producto están de acuerdo conmigo que un tema es tener un producto cualquiera un tema es tener un producto con vocación internacional si nosotros no conseguimos la excelencia en nuestra casa en nuestro mercado interno conociendo moneda legislación cultura idioma etcétera será mucho más complicado tratar de tener éxito allá afuera que normalmente es más complicado el grande problema que hay muchos empresarios que no salen de su taller no se confrontan no visita ferias no visita ferias de tecnología entonces si tú le preguntas a cuánto tiempo tú no haces un cambio en tu producto a cuánto tiempo no cambia una máquina a cuánto tiempo no has visitado una feria de tecnología estos son algunos productos que una vez tuvieron un fantástico éxito hoy día prácticamente han desaparecido o están desapareciendo el fax para quien tiene más de 50 años debe recordar que el fax ya era algo de moderno antes del fax había un aparato complejo que se llamaba telex después del fax hoy día con el celular hacemos incluso casi que café en Italia entonces la importancia de contestar esa pregunta por cuánto más tiempo va a existir mi producto por esto la importancia de visitar ferias internacionales moraleca tratamos de improvisar menos y planificar más prácticamente a nosotros los latinos no nos gusta planificar planificar quiere decir pensar al futuro nosotros queremos pensar para hoy mañana quién sabe pero no es así para la internacionalización por definición es algo de mediano largo plazo hay que planificar vamos Johanna disculpe perdón entonces le sugiero utilizar un método 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 que yo llamo método PYME promoción información mercado empresa promoción eficaz disculpen promoción falta mucha información en la empresa hay que monitorear el mercado y hay que tener una empresa integrada para exportar adelante hay cualquier cantidad de información pero ojo tiene que saber cómo buscar uno dice si yo me voy en google encuentro todo pero hay que saber cuál el enlace para buscar la información está a la base de la competitividad de la empresa estos son algunos ejemplos de informaciones adelante si uno está informando puede saber lo que no hacer entonces algunos errores a evitar en el mercado externo y ojo que los errores no pueden costar muy caro sea a nivel de plata dinero sea a nivel de imagen la madre de todos los errores es la falta de evaluación de la capacidad exportadora si uno hace primero la evaluación de su capacidad tranquilamente va a evitar toda una serie de errores falta de una política de marca a veces tú estás exportando pero no sabes que alguien te ha robado la marca o alguien está vendiendo un producto de menor calidad con una marca muy parecida con la tuya o la marca que tú has creado es una marca que no está coherente con el producto comunicación inadecuada lo que está bueno para nosotros puede ser bueno para los demás ojo a las diferencias culturales será que nosotros estamos vendiendo a quien hemos seleccionado o alguien nos ha seleccionado y yo hablo de socio no hablo de compradores claro que esto no lo encuentra en internet pero es importante hablar con socios partners falta de conocimiento de la legislación tipo a un empresa italiana le han dicho que exportar muebles para Brasil por ejemplo la tasa de importación era de 15% el señor fue en una feria a San Pablo y ha descubierto que 15% era una de las 20 costos distintos de la estructura yo diría maquiavélica de importación falta de conocimiento de legislación será que nuestro producto está adaptado al mercado externo como dimensiones normas costos colores empaques nada mejor que visitar una feria internacional o nada mejor que hacer una investigación para ver cómo se están vendiendo productos similares y antes del producto yo haría una pregunta nuestra empresa se adapta al mercado externo nuestra empresa es una empresa exportable antes de pensar el producto exportable adelante importante los especialistas dicen que 60 70 por ciento de los negocios no llegan a una conclusión exitosa por falta de conocimiento de diferencias culturales usted puede tener un óptimo producto un óptimo precio un óptimo empaque pero no se cría una química entre usted es su interlocutor no vaya a hacer negocio falta de información entonces utilizar informaciones más o menos más o menos no funciona si tú tienes 80 por ciento de la información no está informando no sabemos lo que hace la competencia entonces yo tengo que conocer tengo que monitorear el mercado y esto una vez más no lo encuentro en internet casi siempre tengo que tener un socio un partner con el cual hacer un plan de trabajo puede ser que estoy trabajando en un secreto de mercado equivocado tipo yo vendo en mi mercado interno un producto como joya pero esta joya en un otro mercado más sofisticado puede no ser considerado joya puede ser considerado como bisutería fina entonces a veces tú hay que cambiar segmento de mercado no realizar un ingeniero de precio en muchos países lo que hace uno yo vendo a 100 le quito algunos impuestos le agrego eventuales incentivos a la exportación punto estoy con el precio de exportación nada de más cerrado hay que hacer el raciocinio detrás para demás es decir si yo vendo lapicera y quiero exportar doy un tiro a Alemania ¿a cuánto se vende en una tienda de papelería este producto producto similar? ¿cuál es la estructura de costos de comercialización? ¿cuál es la estructura de costos de importación? hasta llegar al precio que yo tengo que tener el precio ex-work claro que esto no lo encuentro en internet por eso es que yo tengo que trabajar con alguien con quien hacer un plan de trabajo falta de paciencia y perseverancia barreras hay muchísima la mejor barrera y la falta de cultura de exportación Johanna disculpe vamos acelerando pues el tiempo nos está presionando tenemos que conocer los riesgos hay miles de riesgos desde riesgos como esto hasta pandemia falta de pago la tecnología es distinta el socio no conoce el mercado hay n riesgos y hay que conocer hay que conocerlo errores riesgos y barreras yo estoy exportando hace tiempo digamos hacemos un ejemplo como puedo medir la preparación de mi empresa para el mercado internacional hay un método que yo llamo de export check-up vamos a dar una pincelada la primera pregunta que yo haría para una empresa que dice yo quiero exportar le voy a preguntar por qué quiere exportar parece obvio si uno me dice que quiere exportar quiere facturar más quiere entrar a los mercados quiere diversificar la contestación más correcta sería yo quiero crecer y yo ya estoy listo para enfrentar el mercado porque muchas veces si tú le preguntas por qué quiere exportar respuesta quiero salir de la crisis o por qué el cambio dólar moneda local está favorable esto no es motivo para exportar claro que la práctica hay mucha gente que intenta salir de la crisis exportando pero depende del producto que tú haces depende de la experiencia que tú tienes entonces esta es la primera pregunta uno dice si yo soy líder del mercado interno entonces si yo vengo el mercado interno va a haber mucha gente afuera no es verdad tú puedes ser líder del mercado interno no hay nadie que te ponga el producto afuera por una serie de cuestiones competencias distintas precios distintos impuestos distintos etc. la forma más práctica más barata más concreta para saber por cuánto andamos es visitar una feira internacional dos tres días visitando una feria te da cuenta por cuánto andamos de las dos una o regresas de la feria pensando bueno esto tan malo así o regresas de la feria con una maletín lleno de ideas de proyecto qué cambios tiene que darle para que tu producto sea exportado puede ser que nosotros hacemos varios tipos de productos tenemos que identificar cuál es el producto menos vulnerable qué quiere decir menos vulnerable donde soy más competitivo donde la gente me puede atacar menos donde soy mejor pues si yo no tengo muchos recursos no puede atacar en mercados hay que tratar de focar pocos productos entonces si tu empresa tiene precio calidad lamento no es para la exportación tiene claros factores de competitividad diseño tecnología marca inteligencia comercial calificación de personal homologación estas son las herramientas que te sirven para ser competitivo Johanna tenemos que ir más rápido esto es un ejemplo de creatividad de productos que se venden Estados Unidos como ustedes están percibiendo la creatividad una otra pregunta para ser una empresa quien te compra el mercado interno porque si el mercado interno me compra el tiangue de la esquina probablemente el tiangue o la tiendacita muy humilde mi producto no es exportable puede ser que uno dice yo quiero exportar un momento pero en el mercado interno tu ya estas cubriendo geográficamente el mercado estas cubriendo las varias aplicaciones porque puede ser que tu vende una disculpe una docena de gente pero puede ser más fácil aumentar tu participación en el mercado interno antes de pensar en el mercado externo pues para el mercado externo necesita más combustible entonces que tal mejorar tu participación en el mercado interno cuando falta cultura exportadora no funciona entonces la pregunta todos los sectores de la empresa son conscientes de las exigencias del mercado externo los grandes errores que normalmente se hacen es que una empresa una empresa trata de organizar más o menos un departamento de exportación pero falta la tecnología el producto la línea de producción el despacho el papeleo etc. no va a funcionar vamos adelante se tiene la mínima base de información para trazar un plan de internacionalización porque puede ser que tu proveedor está bien para el mercado interno pero está malísimo para el mercado externo de las dos una o tiene que calificar tu proveedor o tiene que cambiar el proveedor entonces por esto mira cuántos cuántos asuntos uno tiene que averiguar antes de pensar si yo puedo salir al mercado externo a veces uno exporta exactamente en periodo de crisis y después la crisis termina y ahí yo regreso para el mercado interno dejando los compradores que con mucho trabajo he logrado conquistar la pregunta es nuestra capacidad es suficientemente elástica para cubrir mercado interno y mercado externo o yo estoy exportando lo que me sobra en el mercado interno y cuando no te sobra más va a continuar exportando o va a dejar la gente ahí afuera esperando tu producto y esto es pésimo para la imagen del país si conocemos lo que hace la competencia internacional ojo que a veces por ejemplo en Iberoamérica se vende muchísimo por internet también porque la edad media es muy baja es decir hay muchísimos jóvenes en Europa por ejemplo en Italia Italia es el país más longevo en el mundo incluso superando Japón entonces una persona por ejemplo de mi edad ya no le encanta mucho comprar por internet a mi me encanta entrar en una tienda claro ahora con el confinamiento no pero entrar en una tienda tocar el producto ver cómo anda hablar es decir es una otra forma moraleja a veces para la exportación hay que cambiar forma de venta estamos listos para esto adelante comunicación y promoción y Johanna lamentablemente tenemos que avanzar más rápido ojo a las diferencias culturales ojo a las traducciones por favor no use software para traducir esto por ejemplo es un ejemplo clásico de un aviso que estaba en un bar un aviso mal traducido pero así como está traducido esto quiere decir a grandes rasgos le pedimos a las mujeres que nos den a luz en el bar etcétera 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 está un genísimo website catálogo muy mal traducido el poder de la imagen entonces por favor no lo hacemos en casa encontramos gente profesional de comunicación para transmitir imágenes de la empresa marca país para vender un producto yo tengo que vender primero la marca país después la marca del sector industrial y después la marca de mi producto y hay productos que se identifica con el país no sé si yo hablo Volkswagen Audi Mercedes pienso Alemania si yo hablo de perfume pienso a Francia aquí tenemos algunos ejemplos de productos que se identifica con el país tipo café de Colombia por ejemplo vamos adelante el ron a Vanaclet otro licor de Venezuela tequila igual México jamón España es decir hay toda una serie de productos que se identifica vamos a hacer una política de marca cuidado que nuestra marca puede ser que nosotros no somos más dueños de la marca entonces hay que hacer una política de marca pues existe una grande piratería de marca yo mismo muchos años atrás tuve que pagar cuarenta mil dólares para regresar la marca de nuestra empresa pues yo no había registrado la marca vamos adelante cuestión de los mercados no vamos a administrar pedidos administrar pedidos que decir es la gente que compra de mí no soy yo que le vengo entonces tenemos que hacer la gestión de los mercados no administración del pedido la pregunta es ¿cómo hago para entrar al mercado? hay más de veinte formas distintas para entrar al mercado pero la gran mayoría de los novatos y mismos veteranos de la exportación utiliza un agente un distribuidor o cliente final entonces nos compran o le vendemos hacemos la administración de la exportación o hacemos la gestión de la exportación es muy distinto ¿alguien nos selecciona a nosotros por internet por linkedin por una oficina comercial o somos nosotros que seleccionamos bajo un perfil del socio ideal entonces la importancia de la selección de mercado selección del segmento como decía antes la mejor dificultad de la exportación es la falta de integración en la empresa en la empresa hay los departamentos chiquititos cada uno piensa por sí y no hay una visión del conjunto y así no se puede exportar este es un clásico organograma de una empresa ya de un determinado tamaño el director de comercio exterior el jefe de comercio exterior marketing departamento técnico si nuestro producto requiere una ingeniería de venta y máquina máquinas con control numérico y máquina plataforma marítima y máquina servicios de ingeniería entonces claro podemos aquí dibujar 100 organogramas no sirven para su empresa pues uno se cría el organograma de acuerdo con recursos del mercado la actitud empresarial el tipo de producto que está vendiendo pero es un ejemplo de organograma adelante entonces la importancia insiste en la integración no es el gerente de exportación que exporta ella como maestro de orquestra está coordinando el área técnica área comercial área de administración el área de producción prácticamente es la empresa que exporta no es el fulano o el ventrano es todo el mundo y lamentablemente es más difícil vender la idea de la exportación en la empresa que vender el producto afuera cuando no hay una cultura exportadora el peor competidor del gerente de exportación puede ser el colega vecino que está sentado en la otra mesa entonces la importancia de crear una sensibilidad de crear una cultura exportadora entonces no es el departamento de exportación él coordena que exporta es técnica producción empaque calidad finanza administración etc trabajar a nivel equipo export check up Johanna vamos ahora también adelantando haciendo cómo podemos hacer una auto evaluación lo importante por favor no lo hagan ustedes solicito a alguien de afuera una consultora una institución de apoyo al comercio internacional de evaluar podríamos evaluar podríamos no tenemos que evaluar por lo menos este es mi método seis áreas capacidad industrial calidad de la gestión de la información calidad de la comunicación y promoción más tres áreas calidad de la gestión de mercado la estructura interna de la exportación y la ingeniería de precios estas son las áreas para examinar por cuanto andamos a nivel de ejemplo aquí después le colocamos a un ejemplo de algunas fichas de mi método export check up que constituye de 60 preguntas que te permite tener una buena idea por cuánto anda la empresa por ejemplo la primera pregunta evalúa antes de cotizar cuál es la estructura de costes de importación en el país de su interés probablemente no la gran mayoría de los hacemos nuestro precio de venta y punto de las dos uno estamos perdiendo dinero perdiendo mercado analiza si cambiando las condiciones de pago puede adquirir mejor competitividad etcétera etcétera con profesionales de logística adelante evaluar la parte de la promoción aquí un último tema veo que el tiempo está nos presionando un último tema cuántas pymes cierran por ser pequeñas y cuántas pymes cierran por pensar pequeñas el grande alibi es una pequeña empresa pobrecita no tiene dinero no tiene apoyo no tiene gente entonces por esto la grande vamos a llamarla de mortalidad infantil de las empresas pero hay pymes como estas todas las grandes empresas de hoy una vez eran pymes pero lo que pasa es que hay algunos que piensan en grande en la grande mayoría piensan pequeñas adelante entonces debido a que la mayoría de los países las pymes representan 95% de todas las empresas es necesario una mejor eficiencia y más capitalización de las pymes de que forma o hay que invertir en nichos de mercados o hay que aumentar el tamaño de las pymes pero esto es un poco un poco no es poético romántico como hace para aumentar el tamaño de la pymes o para invertir en nichos de mercado hay que insertar el dinero que no tenemos la única forma es integrar experiencias la única forma para la pymes ya son 30 años que viajo de méxico hasta argentina hablando de esto por suerte tuvimos algunas algunos ejemplos muy lindos en costa rica algo en méxico algo en brasil formando redes y empresas pero dificilimo debido a nuestra idiosincrasia latina individualista por naturaleza desconfiados por vocación corto placistas por visión adelante redes y empresas entonces no estoy hablando de consorcio de exportación que esto no funciona porque consorcio de exportación no piensa algo para vender no la red de algo para crecer es un intermediario de servicios de excelencia esto es la finalidad de la red que yo la llamo SIPE sistema integrado de promoción de exportación adelante entonces encontrar sinergia vamos acelerando Joana los consorcios que no han funcionado de méxico para abajo la grandísima mayoría hay en empresa abcdn etc que vende a consorcio el consorcio vende afuera en el papel está óptimo pero en la práctica no funciona como repartir gastos y utilidades teóricamente vamos a repartir proporcionalmente teóricamente pero en la práctica va a haber peleas de cualquier cantidad yo tengo incluso un libro que se llama como no hacer consorcio de exportación hay yo conozco por lo menos 30 formas de como no hacer una forma de hacerlo por ejemplo colocar productos complementares y fue en méxico hicimos un grupo de regalo joyas bisutería artículos de regalos son productos que se complementan adelante como no hacerlo desconfianza con quien organiza exceso de individualismo es el 80% del fracaso recursos humanos inadecuados quiero el resultado para ayer no para mañana no funciona adelante iniciamos así bueno vamos a ver lo que pasa no es así tiene que tener un plan un presupuesto recursos una visión no tener un reglamento dice no después lo arreglamos él no lo arregla a nosotros latinos no nos encanta poner la cosa por escrito hay que tener un reglamento falta de selección de participantes tipo bueno somos 10 que fabricamos muebles vamos a hacer un grupo de muebles no va a funcionar hay que seleccionar hay que homogeneizar a nivel de actitud prestigio de producto calidad volumen de producción recursos entonces hay mucho tema errada errado que sea lamentablemente utilizado en latinoamérica en el tema de consorcio además se ha tratado también de copiar el modelo italiano que es una de las patrias del consorcio pero estamos en otro planeta y otra cosa una otra forma de cerrar un consorcio es elegir el gerente entre los socios del consorcio no va a funcionar porque el gerente mínimo tiene que pensar ocho horas por día a su empresa evidentemente no va a pensar ocho horas por día a todos los colegas cambios periódicos del gerente porque no ha sido bien seleccionado falta de liderazgo el gerente no es uno que hace el papeleo el gerente es un diplomata alguien que tiene que tener el hilo de todo tiene que coordinar amenizar aparar las arrestas eliminar los confrontos que hay entre la gente y tiene que vivir el día a día de cada una de las empresas adelante falta de integración de la carencia el gerente vive no sé en un sitio muy lejos de todo lo demás hay grupos que han salido sin tener un presupuesto combustible porque ocho puede no ser que tú reciba pedido mañana puede ser pasado mañana o puede ser de aquí a seis meses pero el consorcio tiene que tener dinero para vivir no hay un fondo de contingencia pensando que el resultado es a corto plazo pensar en el consorcio como una estructura para la venta está errado el consorcio una estructura para crecer no para vender la venta será automática una de las otras formas que se ha pensado como en el dibujo todo el mundo vende a consorcio el consorcio vende afuera no va a funcionar excepto algunos casos radios todo el mundo crece pero ojo la venta tiene que ser individualmente por cada uno ahí funciona porque cuando tú pones todo el mundo junto hay pelea tranquila adelante la actitud de una de las empresas perjudica a las demás no ha sido seleccionada este señor no hay un consejo de ética tipo cuando debemos demitir un socio hay que demitir a veces uno que no se porta bien o cuando podemos demitir un socio no establecer grupo de trabajo interno es decir hay una junta no se una vez o dos veces por mes hay 10 15 personas el cliente que habla todo el mundo está de brazos cruzados mirando el reloj cuando termine esta cosa no va a funcionar realizar viajes sin planificación pensar que con una feria una misión un catálogo un website no hay solución el problema no es así con las primeras ventas la empresa sale el consorcio pensando que el consorcio para la venta está errado el consorcio para crecer para desarrollarse en tecnología diseño empaque presentación etc. actitud reactiva en las reuniones otro grande error los que no son de venta son de promoción pero es muy poco el consorcio hoy siempre va a funcionar cuando pensamos en una asistencia técnica para mejorar la competitividad entonces consultoría de diseño proceso de producción insumos es decir hacer crecer desarrollar la empresa algunos tips finales estamos saliendo del horario estos son una especie de mandamentos que yo diría no de un paso rumbo a la exportación si antes evaluar su capacidad de adaptarse al mercado internacional por esto que la exportación no es salida para la crisis porque la crisis tú está con una prisa tremenda de exportar no va a tener la calma suficiente para adaptarse adelante no se aventura en la exportación si los que no tienen un objetivo un plan de marketing conocimiento de las barreras riesgos recurre es decir no es tomar el marketing tomar el primer avión que o me voy en internet a buscar importadores no es así tiene que hacer una evaluación que tiene que tener un plan de trabajo adelante en la grande mayoría de los países hay una serie de instituciones de apoyo al comercio internacional la institución que promociona el comercio internacional cámaras de comercio asociaciones comerciales cámaras de comercio bilaterales hay una serie a veces hasta una inflación de instituciones pero lamentablemente hay muchas empresas que no recurren a esta institución o a veces recurren pero cuando dicen que hay que pagar 10 o no 15 dicen ah, yo pensaba que era gratuito te va a costar mucho menos a través de la institución que hacerlo por ti mínimo no va a hacer los errores o los errores que los demás hicieron evalúe la posibilidad de contratar un consultor que pueda dar la orientación inicial no estoy vendiendo la idea del consultor lo estoy diciendo hay una serie de asuntos que tú lo puedes sacar de la institución de apoyo al comercio internacional hay otro asunto que de las dos una o tú crea una estructura propia que no te la aconsejo porque no va a tener materia prima para pagar una estructura interna o un consultor pero que va a pagar el consultor motivo a más para trabajar en conjunto y en red insisto visita ferias internacionales acompaña lo que pasa con el OMPI organización mundial de la propiedad intelectual averigua por cuánto anda tu producto el estado del arte de tu producto entonces la exportación no es un sueño del dueño de la empresa no es una ambición del director comercial es el resultado de un debate interno en todos los niveles de la empresa hay gente que empieza a hacer cotizaciones para Brasil Sudáfrica Finlandia Noruega no es así empieza por poco empieza a reducir el costo de la inexperiencia va consolidando para después pensar al mercado más complejo hay gente que ni siquiera no ha vendido un dólar participa en misiones en China Rusia capaz de decir pero ojo que tal primero reducir el costo de la inexperiencia conozca de antemano las barreras que su producto enfrentará es mejor conocerla antes porque de las dos una o tú no vas por el camino que va a encontrar la barrera o tienes que inventarte una forma de darle una vuelta como le decía antes antes de pensar la exportación averigüe si usted puede mejorar su participación en el mismo mercado doméstico adelante Johanna que estamos en tiempo insisto no esporte precio siempre va a haber alguien que te da de 10 a 0 por precio particularmente los orientales esporte esporte ideas esporte innovación creatividad servicio esporte algo que hace disminuir los costos de tu comprador no improvisa planifica sé que planifica quiere decir pensar al futuro y para nosotros la tiene es duro pensar al futuro pero hay que hacerlo adelante entonces finalizando yo diría que las cuatro columnas de la internacionalización son las cuatro P's producto paciencia perseverancia y profesionalidad adelante particularmente perseverancia hay gente que va en una feria no le pasa nada va en una misión no le pasa nada y renuncia claro que tal vez no le va a pasar nada porque no se ha preparado antes hay que insistir nosotros no somos los únicos que queremos exportar hay miles de gente que quiere exportar tenemos que tener tenemos que contestar esta pregunta porque alguien va a comprar de mí y no de mi competidor punto si contestamos esta pregunta tal vez vamos a adelantar mucho entonces perseverancia pero con método bueno esto era a grandes rasgos en un tiempo por lo menos para mí muy muy limitado lo que yo quería transmitir gracias Nicola excelente ponencia ya vamos a comenzar con nuestro ciclo de preguntas y desde Venezuela nos pregunta cuáles son los pasos más importantes para una empresa que quiere empezar en este camino de las exportaciones bueno Johanna eh tuve preguntas sobre eh cuáles son los pasos más importantes para una empresa que quiere iniciar la exportación cuáles hacen secuencia de los pasos para hacer eh a grandes rasgos yo sugiero que siga esta secuencia primer paso no es la feria internacional no es una rueda de negocio pues puede ser que una empresa va en una feria va en una rueda de negocio pero le falta producto empaque conocimiento de legislación etcétera el primer paso concretamente es alguien un consultor una institución de apoyo al comercio internacional una asociación es decir alguien afuera de la empresa que haga una evaluación de la capacidad de exportador de la empresa creo que quedó claro que capacidad de exportador no es capacidad de producción es principalmente actitud entonces primer paso uno uno viene a mi empresa y evalúa por cuanto anda si yo supero este primer exame porque supero porque la alguien puede decir lo siento pero no está listo para exportar pero le sugiero hacer un trabajo para mejorar su competitividad pues la exportación yo la entiendo es un upgrade de la competitividad primero tiene que ser competitivo y después pensar a la exportación donde va a enfrentar una competencia normalmente mucho más fuerte que en el mismo mercado doméstico evaluación dos si yo estoy fabricando varios productos es bueno que si yo no tengo muchos recursos para invertir en la promoción de muchos productos identificar cuáles son los productos menos vulnerables donde soy mejor donde la gente me puede atacar menos moraleja donde tengo más posibilidad de tener éxito en el mercado este si yo hago un producto común y corriente o hago un producto para la clase media alta probablemente la clase mediana alta voy a tener más chances de atacar al mercado este identificación del producto menos vulnerable tercer paso es crear un banco de dados informarme pues la información la falta de la información y la grande carencia de las empresas muchísimos errores los hacemos porque no estamos informados cuarto paso una vez que estoy informado una vez que seleccionado el producto me han evaluado tengo que decidir si voy en tailandia en bolivia en estados unidos o en argentina es decir donde en el mundo hay doscientos y pico de países lo que yo sugiero no atirar así a trescientos sesenta grados tratar de hacer las primeras experiencias cerquita para reducir el costo de la inexperiencia donde seleccionar cuatro o cinco mercados hay toda una serie de informaciones sobre el criterio de selección de mercado una vez que seleccionar de mercado el otro tema es voy a entrar en qué segmento si yo hago vestido en la boutique en la tienda departamental o en el tiang en la tiendita chiquitita bueno tiendita chiquitita tal vez no pues esto quiere decir que yo solamente tengo precio y calidad esto no sirve para la exportación tengo que tener mucho más entonces identificar ese segmento de mercado una vez que yo he identificado el segmento de mercado tengo que identificar cómo le entro al mercado voy a hacer una filial si tengo dinero voy a contratar un consultor voy a buscar un agente voy a enviar el material a un distribuidor a una comercial exportadora hay más de 20 formas distintas de entrar al mercado internacional una vez hecho esto identificar cómo le voy a entrar al mercado tengo que identificar qué tipo de empresa o qué tipo de gente dependiendo si es un agente o si es un distribuidor por ejemplo cuál es el perfil ideal de manera que yo pueda contactar por ejemplo una cámara de comercio bilateral le digo mi perfil de empresa es esto yo quiero hacer esto en el mercado por favor tiene que identificarme n perfiles claro esto no es gratuito esto no lo encuentra en internet pero me va a decir pero cuánto costa esto te pregunto cuánto costa entrar en el mercado de una forma errada en el segmento errado con la persona errada es mejor invertir antes entonces selección de la contraparte selección del socio claro que en la práctica casi siempre son los demás que seleccionan a nosotros no somos nosotros que seleccionamos a los otros pero se quiere estamos hablando de internacionalización estamos hablando de ingeniería de la exportación o estamos hablando de administrar pedido regresando definir el perfil del partner del socio y finalmente entro en el tema de la comunicación y promoción me pongo en internet si soy un experto en internet catálogo misiones viajes ferias internacionales ferias virtuales es decir hay que hacer un plan y por supuesto un presupuesto de comunicación de promoción si la promoción es bien hecha probablemente voy a recibir solicitud voy a identificar la contraparte o el socio con quien trabajar voy a establecer un plan de trabajo quien hace lo que y si la cosa funciona voy a empezar a recibir solicitud de cotizaciones hago cotizaciones no todas por favor hay que seleccionar la solicitud de cotizaciones porque hay gente que no tiene nada acerca de la vida te manda solicitud de cotizaciones de la forma como tú recibe la solicitud ya sabes si es un tipo que está dentro del tema o es alguien que está haciendo una investigación cotizaciones algunas cotizaciones se transforman en pedidos recibe el pedido y puede aceptar el pedido porque tal vez el pedido está distinto diferente de la cotización que hiciste y ahí la cosa anda el pedido tú haces producción control de calidad despacho pago etcétera etcétera a grandes rasgos esta es la secuencia cronológica claro que no siempre pasa esto en la práctica no hay nada de todo esto en la práctica alguien tomó por 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 email por algo me contacta yo no sé quién es este señor pero le cotizo porque tengo prisa de de facturar pero esto no es ingeniería de exportación esto es administración de pedido entonces contestando la pregunta cuáles cuáles son los pasos para exportar para quien nunca ha exportado a grandes rasgos son estos aprovecho para un tema muy importante en los cursos en las universidades en los seminarios se estudia pago financiación contrato incoterm se estudia un monte de cosas pero se estudia muy poco las diferencias culturales los especialistas afirman que más del 60 al 70% de los negocios fracasan como le decimos antes porque no establecemos tenemos una química una sintonía una sincronía con nuestro interlocutor entonces por favor estudien diferencias culturales yo le creería decir que es mucho más importante conocer el idioma el idioma de aquí la forma como piensa mi interlocutor que su idioma el inglés el alemán claro para manejarse el comercio internacional hay que manejarse en los idiomas más importantes del comercio internacional a grandes también rasgos este es un tema que llevaría un día diferencias culturales que entendemos por ejemplo el concepto de tiempo tipo si yo voy a méxico o voy a latinoamérica no voy directo al grano hay todo un tema así toma la cosa por muy largo qué tal cómo te va cómo te trata Venezuela si no méxico si no chile y la familia y la comida es decir hay toda una larga introducción y después se empieza a hablar de negocios diferente si yo voy a Estados Unidos o a Alemania o a Inglaterra tiene que ser concreto rápido objetivo directo va directo al grano sin darle vuelta a los latinos le encanta darle vuelta esto pero molesta al anglosaxón pregunta tengo que yo comportarme como el anglosaxón o él tiene que comportarse como a mí depende del lado de la mesa donde está sentado normalmente si yo voy al exterior y quiero vender es probable que mi comprador antes de mí ha recibido más cinco o seis gerentes de exportación con quien va a hacer negocio va a hacer negocio con quien ha establecido más la famosa química la famosa sincronía entonces normalmente nosotros estamos en la parte más flaca del tema concepto de tiempo los números por ejemplo si tú vendes un producto que tiene una confección de cuatro productos hay que cambiarlo para el oriente porque cuatro es el número de la muerte en Japón China compañía viceversa ocho es el número de la suerte por ejemplo trece en latinoamérica estados unidos trece es un número que da azar viceversa en italia trece es el número de la suerte pero 17 es el número del azar o si tú vas en países no sé yo estuve en un país de esta europa hicimos un contrato para cada punto del contrato mi interlocutor decía bueno vamos ahora brindar que hemos superado el primer punto una copa de vodka ahí llega el segundo punto más una copa de vodka es decir los señores están mirando tu resistencia etílica moraleja yo tomé los cinco puntos restantes lo coloqué en un único punto para tomarme solo una otra copa y no más cinco copas y no no podía más negociar son n asuntos lenguaje corporal setenta por ciento de los mensajes que nosotros transmitimos son de lenguaje corporal entonces ojo que gestos inofensivos para nosotros puede ser ofensivos para otros por ejemplo en muchos países para decir ok le hacemos así o en Estados Unidos para decir ok le hacemos así pero esto por ejemplo en Brasil es obsceno entonces cuidado hay que conocer el significado de la lengua corporal corporal los colores el tiempo de negociaciones los latinos demora muchísimo los anglosaxones que son mucho más normalmente pragmáticos quieren llegar muy así muy rápido a una conclusión estudian por favor las diferencias culturales yo encuentro un poco raro que estudiamos tantas cosas en los cursos y no se estudia el tema que es responsable por muchos de los fracasos de las negociaciones disculpe de esta salida de la pregunta pero para que inicia además de conocer las etapas de cronología hay que conocer muy muy bien las culturas de negociación cómo negociar en los varios países excelente licenciación señor Nicola quería consultarle también conociendo que su libro tiene más de 25 años 7 ediciones está traducido en español y en portugués cuáles beneficios trae su consulta para las empresas que quieran iniciarse en el camino de las exportaciones sí gracias por la pregunta Joana me pregunta sobre mi libro este libro tiene toda la historia lo he escrito cuando estuvo en un trabajo muy gratificante en México durante un año y medio un proyecto de la Unión Europea asistencia técnica a la marroquinería y esto te hablo del 95 96 entonces salió mi primer libro en español en portugués había salido ya en el 91 ingeniería de la exportación entonces son distintos que por qué ingeniería de la exportación porque no es papeleo no es la parte burocrática administrativa no es mercado técnico internacional es ingeniería cómo hacerlo lo que no hacer por qué hacerlo cómo hacerlo entonces en este libro que ya tiene un curso online trato muchísimo del programa PYME Promoción Información Mercado Empresa Marcas Diferencias Culturales Internet lo que hacer antes durante después de una feria cómo organizarse para una misión empresarial dónde buscar informaciones le colocamos más de unos 600 700 enlaces para que la gente pueda tener mucho más información de lo que encuentra en el manual departamento de exportación cómo funciona el perfil del ejecutivo de exportación redes y empresas a raíz del fracaso tremendo que ha habido en latinoamérica a grandes rasgos por qué fracasan los consorcios de exportación por qué hacerlos cómo hacerlos entonces le transmito experiencias prácticas de metodologías del sistema integrado de promoción de exportación hablamos de la empresa hablamos de los mercados y para que inicia le damos un checklist pasos para hacer para quien ya está veterano en la exportación lo que debería haber hecho lo que debería haber hecho y tal vez no es entonces un export check-up a través de unas 60 preguntas en 6 áreas distintas podemos hacer más o menos vamos a decir una especie de radiografía de por cuánto anda la empresa bueno de las dos una si la empresa llega al final de las 60 preguntas y está pero fantástica le digo bueno te felicito está a mil pero por nuestra experiencia de más de 40 años en el comercio internacional siempre hay algo que podemos mejorar porque puede ser que la empresa como todo el mundo empieza así más o menos apagando fuego iniciando sin hacerse una metodología después la cosa empieza a funcionar pero hay una serie de asuntos que podrían ser mejorados la selección del socio la selección del mercado la forma de hacer los precios la forma de comunicarse las culturas es decir hay n temas esto muy rapidísimamente esto ya viene a través de 25 años son 6 ediciones que el manual es utilizado en universidades etc. para tratar de transmitir la práctica pero no la práctica a nivel de transferencia de productos la práctica a nivel de excelencia empresarial y de la gestión del mercado te agradezco por la pregunta no quiere ser una una publicidad gratuita es más una información para transmitir para quien concretamente está manejando yo no digo es internacional está manejando la internacionalización de la empresa de la empresa quedo por supuesto la orden para preguntas que ustedes pueden hacer a través del chat y bueno si es de mi competencia con gusto si no es de mi competencia la voy a decir lamento pero no lo sé pero tal vez después de encontrar algún enlace o algún alguna información para llegar a la respuesta a la pregunta lo que yo puedo transmitir a ustedes es insisto la empresa y particularmente el mercado el departamento de exportación la evaluación de la empresa bueno le informamos que por motivos de tiempo el señor nicola va a estar contestando sus preguntas a través del chat le devolvemos la palabra al señor nicola minervini para que se despida bueno joana hemos visto varios preguntas lamento por poco tiempo pero no podemos también tomar mucho tiempo de ustedes joana y pedro agradezco muchísimo ustedes por el apoyo que nos han dado para este evento muchísimas gracias a todos ustedes que han asistido y han quitado del tiempo para este evento espero haberle dejado unos mensajes unos conceptos que puedan por lo menos reflexionar y insertar inserir algunas posibles mejoras en sus empresas en el tema de internacionalización gracias y buenas exhortaciones muchísimas gracias señor nicola por su participación y total disposición recomendamos comprar el libro del señor nicola en venezuela lo pueden comprar a través de amazon y le decimos que por favor se conecten hoy a las 6 de la tarde con nuestro ponente jose luis gonzález galarza que nos estará conversando acerca de los nuevos retos para la economía mundial elementos de política que coayudan a la facilitación del comercio ya saben nos vemos dentro de poco y 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